El Consejo Deliberante Fue un tiempo que se estaba pidiendo la presencia del director de seguridad Aquí en el recinto del Consejo Deliberante Se hizo presente junto con el intendente Yo creo que las preguntas han sido resueltas todas Fue una larga charla, por el momento fue una especie de charla de café Con preguntas, con respuestas, con vueltas a repreguntar Y un debate así sobre opiniones de cada caso en específico Así que creo que fue bien llevado Creo que ha contestado todas las preguntas Se quedó hasta muy tarde Se comenzó todas las preguntas casualmente con Bazán Y él empezó respondiendo Así que hasta muy tarde ha contestado todo Y de última, ya cuando no quedaban más preguntas Yo volví a preguntar por dos veces si alguien más necesitaba O se le había quedado algo en el tintero Y bueno, creo que el oficialismo hizo alguna preguntita más Y alguno de la oposición Y se dio por terminada Ya por agotado los temas Bueno, sabemos que la prensa no pudo estar presente Y esto, bueno, muchos entendimos cuál era la situación Son temas delicados que por ahí se tratan dentro de este tipo de reuniones Pero queremos que lo aclares vos, Claudio Para quien no lo haya entendido así Lo haya tomado como que estábamos vedados A una reunión que tuvieron en el Consejo Deliberante Bueno, te agradezco la pregunta Porque me dejás aclarar por ahí A alguien no le ha quedado muy bien claro la cuestión De primer momento Como se trata de un tema de seguridad Hay información que se devela en esas charlas Que por ahí no deberían salir a público conocimiento Así que esto ya estaba previsto Bazán me lo había comentado de primer momento Cuando aceptó venir aquí al recinto Y yo por supuesto en la reunión de presidentes Le avisé a todos los presidentes De que iba a ser así De hecho, desde que yo soy concejal Año 2014, 2015 Cuando acá había otro presidente de consejo Y había otro intendente En ninguna de las reuniones Ni siquiera de las comisiones Podía estar la prensa presente O público en general En mi caso de la presidencia Y mientras ningún concejal O presidente de comisiones Me lo reclaman Yo siempre he permitido Que estén presentes Mientras se está llevando a cabo Dichas reuniones En este caso era un pedido específico Del director de seguridad Por lo pronto lo comenté Con lo que si estaban todos de acuerdo Los presidentes de bloques Por supuesto, de todos los partidos políticos Estuvieron plenamente de acuerdo Y se llevó a cabo Cuando ingresaron los periodistas Yo traté con toda mi educación De decirle que se queden a sacar unas fotos Todo hasta el comienzo De la dicha reunión Y filmaciones inclusive Pero que después No podían estar presente Ni la prensa Ni el público en general Ni los auxiliares Porque así lo demanda Todas las charlas que se iban a tener Se sacó mucha información Que hay que resguardarla realmente Porque bueno Hay casos que si no Quedan como liberadas Algunas zonas A consecuencia de que en ese momento Puede haber un faltante De un móvil De personal De una cámara que no funcione Hay muchos detalles En la parte de seguridad Donde hay que tenerlas muy en cuenta Así que bueno Si podían quedarse Debajo Aquí en el primer piso del recinto A esperar que los funcionarios Terminen Para hacerle las notas Que crean Que crean Convenientes Y de hecho Algunos periodistas lo han hecho Después que se terminó todo Que ya era cerca de las nueve y pico de la noche Este Veintiuna horas Se hicieron algunas notas A concejales Y a los funcionarios De hecho Después que se terminó La reunión Con el intendente El intendente se quedó Igual en el recinto Hablando con algunos concejales De la oposición En donde él se prestó A contestar Preguntas Y debatieron Y charlaron Sobre algunos temas En particulares Bueno Conforme entonces Claudio Con la reunión Que se mantuvo el día de ayer Aquí en el consejo ¿No? Yo quedé muy conforme Fueron casi tres horas De debate Creo que todos los concejales Han preguntado Todo lo que quisieron Se le ha respondido Todo lo que Los funcionarios Que crearon oportuno Y no No vi nadie Que haya quedado En desacuerdo Con algo En realidad Creo que Estaban casi en su totalidad Todos los concejales Así que creo que Fue una buena reunión Muy valedera Y creo que el diálogo Es muy positivo Tanto para la oposición Para los funcionarios Para el oficialismo De que esto se haga seguido Y que bueno Y que todos estemos enterando Enterado De las cosas Que están sucediendo Aquí en nuestra ciudad ¿No es cierto? Que es tan importante Bueno Mañana hay una nueva Sesión ordinaria Hoy Ah, hoy Perdón Estoy perdida Bueno Hoy una nueva sesión Ordinaria Aquí en el consejo ¿Qué tratamientos Van a tener? No, bien Hoy vamos a tener Una nueva sesión Ordinaria Novena o décima Ya Y bueno Si hay algunas ordenanzas De cambio de sentido De calle Bueno Hay mucho trabajo Que han hecho Los distintos bloques Así que después Seguramente va a salir Toda la luz Específicamente Son todos importantes Así que No vale Haber Decir alguno en especial Pero bueno A todos se les va a dar El tratamiento Que corresponda Adiós Gracias por ver el video.